¡Hey! Buenas tardes, aquí Buenas Reyes, comentando que estamos de vuelta con un nuevo vídeo Estamos con un juego que, bueno, muchos me habéis vuelto a pedir y es básicamente más alto o más bajo Ya sabéis que han metido un nuevo modo de juego en el cual tenemos modo de juego de eliminación Aquí nos meten con otros tantos jugadores, por ejemplo, veis, como estáis viendo aquí tenemos otros 12 jugadores en el lobby 16, 18, 20, 25, 30, es decir, nos meten a más gente y tenemos que ver quién es el que gana al final Es decir, es difícil ganar, conseguiremos ganar chicos, vale, a ver chicos, 44 jugadores 44 jugadores que, que es lo que más se busca en Google, Mike Tyson o Coca-Cola, Coca-Cola se busca mucho más Vale, la gente ha votado mucha gente inferior, eh, 18, bueno, 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 bueno 26 jugadores fuera, se acaban de perder 26 jugadores ¿Qué se busca más, Coca-Cola o cómo conocía a vuestra madre? Uff, esta es difícil, eh Uff, vamos a poner, yo diría, no sé, eh Ooooooh, vamos, hemos ganado, ¿no? Hemos ganado, sí, 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 vale, 9 jugadores con vida El Golden Gate lo busca muy poca gente, como 62.000, así a ojo, más o menos Ya sabes que estos son, digamos, que la media del último año, cuánta gente ha buscado Golden Gate, ¿vale? Es el puente de, el Golden Gate, el puente de, ostras, esto, el sistema solar, más o menos Yo diría, voy a decir que menos gente El puente de San Francisco es Ehm, he dicho que menos Top 7, top 7, bueno, la primera no está mal, la primera en la frente, ya, ya lo estoy viendo yo Pero bueno, oye, que tampoco está nada mal esto, eh 19 jugadores, 19 jugadores en el lobby, 22 jugadores en el lobby, a ver Ehm, 28 jugadores en el lobby, 30 jugadores en el lobby, prepararse Bueno, prepararse Vamos a movernos aquí un poquito, vale, estamos preparados chicos ¿Qué busca más la gente? Mike Little o cumbres borrascosas Pues, Mike Little no lo busca a nadie, por lo menos yo no tengo ni idea de quién es Mike Little Cero ¿Cero? ¿Cero? A Serena y a menos William, pues aquí vamos a ponerle que más Vale, 27 jugadores con vida, eh Bueno, con vida, jugando, ¿no? Vamos a, vamos a decirlo A ver, estamos aquí, vale, 27 jugadores, perfecto 21, han perdido 6 jugadores, tío ¿Cómo se puede ser tan útil? Zola, Zola, muchos más, evidentemente Y aquí menos inferior Bueno, no lo sé yo, eh, es que nunca he visto yo cuánto A ver, yo creo que más, ¿no? Menos Wow, wow 21, chicos, hemos quedado 21, eh Eh, aquí está la victoria Ya está, aquí está la malita victoria He comparado a Serena Williams con Zola Yo lo siento, pero bueno, a ver ¿Qué se busca en Google más? Un juego frustrante y adictivo De mayor a menor uso de las búsquedas de Google Los datos son basados mensualmente en 2017 Hablaron alrededor de todo el mundo, eh ¡OJO! 58 jugadores Mecánico, mecánico se busca mucho Más que la salmonella Yo he dicho que mayor ¡OJO! Un montón de gente ha puesto que menos No, no, mucha gente dice mecánico He quedado el último He quedado el último Chicos, ¿qué nos está pasando? El otro día conseguimos ganar Y hoy estamos en el más, vamos Más profundo de los pozos 30 jugadores con 31 31 en el lobby, 32 aquí nada más 35, 36, no, 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 más no Vale, 40 ¿Podríamos ganar esos 40 pargelitas? Yo creo que sí Sé bien Eh, Gran Hotel Budapest Eh, menos, menos, menos gente No, no creo que... Uy, hay uno aquí que ha votado que más, eh No creo que perdamos todos, ¿no? Gran Hotel Budapest No creo que lo busquen mucha gente Vale, vale, bien, bien, bien Chicos, los 34 jugadores Que son Scabies, tío Scabies Vamos a poner que menos gente No sé lo que no son las Scabies No sé si son los pelos Los pezones, los arañazos Scabies, tío Que leches son las Scabies Increíble 37, 38, 41 Bueno, 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 bueno 47 jugadores 50 jugadores en esta partida Ganar aquí Valería al triple, eh ¿Por qué? Bueno, porque no es normal Que haya 60 jugadores en esta partida Senegal O el Adderol Ah, el Adderol se busca mucho más Claro que sí Hay gente que se queda enganchado Al Adderol, eh Yo tengo un amigo que se quedó Enganchado a 50 jugadores han caído Han caído 50 jugadores El World lo busca mucha gente Más que Senegal no lo sé Pero el World lo busca todo el mundo De hecho O sea, de hecho tendrá 3 millones por lo menos, ¿no? Ahora lo veremos Vamos, un millón y medio Me vale Chicos, quedamos 4 jugadores En 2 preguntas han caído 4 jugadores United Kingdom Esto se buscará sin parar, ¿no? Más que World No lo sé yo, eh Bueno, sí UK se busca mucho, ¿no? Al mes Un millón de personas en el mundo Por un Por uno Por uno Michael Jackson más o menos Chicos, quedamos 2 jugadores Michael Jackson más o menos Michael Jackson Más Más Bien, 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 bien He ganado Ah, no, quedamos Los Temptations ¿Quiénes sois? Nada, nada menos No me compares a los Temptations Con Michael Jackson La verdad, eh Vale, a ver, chicos Hemos matado Vale, vale, vale Bien, 90.000 90.000 Lionel Richie Es más conocido O menos conocido Que los Temptations Más conocido Aquí le ha cagado ¡Vamos! ¿Hemos ganado? No, tío Algebra 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 ¿Qué? La gente busca matemáticas La gente busca álgebra En internet Algebra Algebra Sí Hay mucha gente Con problemas de álgebra Él ha votado que no Él ha votado que no Segunda posición Segunda posición Maldito álgebra Es que me voy Desde el colegio Y me sigue dando por saco La matemáticas Pero esto Ojo Snickers O McDonald's McDonald's Lo busca muchísima gente La verdad, eh Increíble Vamos 18 Oja Hay mucha gente Que ha votado Ha dicho que menos Vale 10 jugadores fuera Quedamos 20 Agujero negro Lo busca mucha gente Pero no creo que llegue Al nivel de McDonald's La verdad Estoy nervioso, eh Estoy malitamente nervioso Hay 4 que se van al pozo 6 se van al agujero negro Muy bien Pues 6 fuera Chicos Quedamos 14 Qatar Vale Qatar lo busca bastante gente Es un sitio Que la gente Que yo me quedé Con ganas de ir a Qatar Estuve en Dubai Pero quería ir a Qatar La verdad Vale Más gente Perfecto Perfecto 12 jugadores General Electric Es una compañía Electric De algún lado Que yo no me sé Iba a tener más búsquedas Que tal Más Menos Tío Que es esto Que es esto Que es la electric Que timo Que timo Tío Como me han podido timar así Increíble Macho 9 jugadores 15, 16, 18 en el lobby 21, 23 Por favor Que esto no suba demasiado Porque si Cuanto más gente Más difícil Evidentemente 43 Bueno ya 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 Tranquilidad Tranquilidad Bueno bueno Son 55 Vale 55 jugadores Chicos 55 malditos jugadores Vale 24 O Batman comienza Batman The Beginning Que es la primera película Hombre pues menos Ojo aquí ha palma menos gente Bueno 7 personas han caído 8 personas han caído Bueno 47 País Jumping Esto lo buscará mucha gente Para hacerlo Me imagino Más de 300 mil personas Querrán hacerlo Al mes No me imagino Me imagino demasiadas cosas Pero yo Vamos Todos abajo No tío No no Solo buscan 60 mil personas Salto base tío No 59 jugadores Para Vamos Para jugar A ver Los Beatles O el cambio climático Los Beatles Lamentablemente La verdad Vale 5 personas confían en el cambio climático 8 personas Bueno bueno 12 personas Los Beatles Vale pues no Se busca mucho más Evidentemente Los Beatles Vale Que se busca más Michael Jordan Michael Jordan Se busca más o menos Que los Beatles Eh Hombre a ver Los Beatles Se buscará más Por la música Y Michael Jordan No se buscará tanto Bueno Michael Jordan Más que los Beatles Vamos allá Comenzamos Eh Quiero ganar una malta vez Es Moss o Rafael Nadal Rafa Vamos Rafa Rafa Nadal Confío Vamos Plenamente en Rafa Vamos Rafa Ahí está Ahí está Un millón y medio Ahí Ahí está Italia Más o menos Ostras Claro Aquí que pones A ver Mmm Menos gente de Italia Que Rafael Nadal Vámonos Vámonos Minecraft Minecraft a tope Minecraft Vamos Minecraft Todo el mundo vota Minecraft Aquí ni uno A pensar en Italia Hay dos italianos Que dicen Italia Pues toma Vais a perder Minecraft ¿Cuántos? 45 millones de búsquedas Tiene Minecraft Tesco Tesco Lo buscará mucha gente Que es un supermercado De Inglaterra Creo recordar Y en Irlanda También lo había Pero no Os vais al pozo 45 millones de personas No creo que busquen Tesco Porque Porque no Ahí está 15 ingleses Que a tomar por saco Porque son Inglaterra Y dicen Ay esto es todo el mundo No Ahora Stample Apple Menos Inferior No sé lo que es Así que no creo que sea Más que una cadena de supermercados Super conocida No Vale Ahí estamos Si os creamos Cuatro malditos jugadores Springer Spaniel Un cocker Básicamente ¿No? Un cocker español Esto lo buscará Muchísima gente Bueno Más de 246 mil personas Como fallemos aquí De verdad No me lo creo No me lo creo No me lo creo Tío De verdad Eh A ver 51 jugadores Por favor Quiero ganar Quiero malignamente ganar Segundos Noticias o Chevrolet Hombre Pues Noticias Comparado con Chevrolet No me compares Eh No me compares Vale A ver Buscará un millón de personas 3 Chevrolet Comparado con News Que lo busca todo el mundo 16 jugadores Con bien Nada más Pero bueno Shield Eso es como trabajo infantil ¿No? Yo creo que esto lo busca Menos gente que Chevrolet Vale Mucha gente ha votado Que Que más gente Pero bueno No saben jugar 3 jugadores Nada más Con vida Cambio climático Lo busca bastante gente Está entrando ya En la casa Mi padre Se dedica a esto Y de verdad Si escucháis La mitad de lo que dice Mi padre Bueno 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 No vamos a Aquí puedo ganar Puedo ganar He ganado He ganado Vámonos Vámonos Sí Pues bueno chicos Hasta aquí todo Espero que os haya gustado Hemos conseguido la victoria Que nos ha costado bastante La hora si queda Espero que hayáis disfrutado Que dejéis un buen like Si queréis más Y nos vemos En la próxima Nos vemos Y adiós